¿Qué es lo que realmente cambia? Porque te las cuentan personas distintas, en contextos distintos, también en herramientas distintas, pero al final eso creo que es secundario. ¿Cómo percibes ese cambio? Las intuiciones que tengo, efectivamente las organizaciones no entienden las redes sociales, no están preparadas y yo creo que no las van a entender. O sea, el entendimiento de las redes sociales vendrá primero de las personas y luego de las organizaciones y será bastante posterior. Particularmente de las capas altas de las organizaciones que han construido precisamente esa posición utilizando otras herramientas. Y entonces de este cambio de modelo perciben amenaza y luego también hay un tema yo creo que físico. Con ciertas edades te es más difícil. La acumulación de experiencias hace que estés más cerrado a nuevas experiencias porque tu capacidad de absorción se va perdiendo. Y hace falta abrirse mucho para entender todo este mundo que viene. Yo una de las cosas que más luz me da en relación con la importancia de lo digital, una cosa que yo creo que es fácil de entender y lo vemos todos es la creciente complejidad. Estamos en sistemas crecientemente complejos y sin embargo nuestra cabeza está hecha para relaciones simples y para sistemas simples. La ciencia te enseña que para abordar sistemas complejos es muy importante tener muchos puntos de detección. Un ejemplo es la climatología, que es un sistema complejo por excelencia. Pues las predicciones meteorológicas se basan sobre todo en tener muchos puntos en los cuales tú eres capaz de entender cuál es el estado del clima. Pues yo creo que las redes sociales es lo mismo. Vivimos en una sociedad muy compleja, en un entramado económico y social cada vez más complicado. Y las redes sociales es un instrumento excelente para captar como si fueran sondas meteorológicas que te van informando. Pues tú, si tienes una red bien construida, eres capaz en tiempo real de ver qué es lo que preocupa a las personas, qué es lo que están hablando. Porque claro, ahí todo es voluntad, la gente habla de lo que quiere, no. Instrumento como herramienta, como muletas para ayudarnos a entender este nuevo sistema tan complejo, yo creo que las redes sociales tienen un papel insustituible. O sea, no hay nada que nos ayude a entender mejor lo que está pasando. Será preciso, yo creo todavía hay mucho ruido, será preciso que avancen herramientas para filtrar, porque ahora mismo a mí, por ejemplo, me aplasta. O sea, el tener que todos los días atender Facebook, Twitter, LinkedIn, el correo electrónico. Y digo todos los días porque el día que dejas de hacerlo, al día siguiente tienes el doble de trabajo. Y entonces, pues tienes que hacer un seguimiento diario, ¿no? Y ahora son horas, horas que al final estás sacando, pues básicamente, de lo que antes utilizabas para leer, o de lo que antes utilizabas para conversar con personas en físico. Y no es evidente el balance, ¿no? Ahora, yo ahora tengo la sensación de que estamos dedicando todavía más tiempo del que debiéramos a todo el mundo de las redes sociales. Porque todavía, pero bueno, tiene que llegar, ¿no? Tiene que llegar y yo creo que si no hago ahora el esfuerzo ahora de tratar de entenderlo, si digo, no voy a esperar a que esto evolucione y cuando sea más fácil, yo creo que ya me va a pillar con una edad que no voy a coger el tren. En las organizaciones, pues resulta mucho más cómodo, es confortable. No es la persona a la que habla, sino el director general, el tal. El cargo te protege de alguna manera. En este caso, en este nuevo entorno de conversación, de escucha, no sirve protegerte y escudarte en esa... Y siempre se nos habla de, bueno, pero la intimidad, dónde está la privacidad, dónde está la opinión personal, la opinión profesional, te genera algún tipo de duda estos conceptos, la manera de coser estos conceptos. Complicados de los temas que cuesta más gestionar, claro, cuesta más también el llegar a pactos con los responsables de comunicación de las distintas organizaciones en las que estás, porque, bueno, ahora en la medida que todavía esto tiene un impacto relativamente reducido, es decir, que lo que haces o dices en las redes sociales, en ocasiones hay un pico que llega a afectar a la vida de las organizaciones, pero muchas veces sucede en un plano que no llega a impactar todavía, pues como los medios de comunicación, los titulares de los medios de comunicación automáticamente en las organizaciones se generan. Lo de las redes sociales está todavía en un ámbito que... Y sí que es difícil el separar el plano personal del profesional, ¿no? Porque tenemos organizaciones en las cuales eres el cargo que tienes. Y no eres la persona... Y es muy difícil separarlo. Yo ahora lo vivo con... Con dudas. Y en ocasiones pienso que con errores. O sea, pienso que cometo varios errores a la hora de abordar la comunicación. Una duda que tengo es cómo tengo que presentarme, ¿no? Sí, como Guiller, o por los cargos que tengo en Deusto que voy a tener ahora, en ICA4, en IDE... Y no es evidente. Lo que tiendo a hacer es no decir nunca qué cargos tengo, ¿no? Y bueno, pues ya se sabrá. O ya... O igual no hace falta. Es lógico que en el momento en que aparece una nueva fuerza, que además tiene una potencia de motor muy fuerte, choca, ¿no? Con la visión tradicional de nosotros, ¿no? Eso era relativamente sencillo. Antes, con tener una tarjeta tenías explicado tu posición en una organización que además tiene unos límites y que se mueven unos esquemas que son predecibles, de alguna manera, ¿no? Si eres director general, quiere decir que estás por encima del resto de los directores. No me falta que nadie te lo explique. Cuando tu identidad no está en una tarjeta, sino que empieza con una roba como la de todo el mundo, parece que se ha aplanado, ¿no? Que de alguna manera se aplanan las identidades. Hay que luchar, hay que trabajarse la identidad de cada uno, ¿no? Eso es un poco, tal vez, la duda que todavía existe. Sobre todo cuando la identidad tampoco es una cosa fija. Sí, es uno de los temas que también me cuesta porque yo al escribir, que es la forma de comunicación que más he utilizado, la expresión escrita, aquilataba mucho y borraba muchas veces y reescribía hasta encontrar realmente... Claro, las redes sociales no te permiten esa... Y además, en muchos de los temas sobre los que hablamos, la realidad... Claro, estamos acostumbrados también a que las cosas sean blancas o negras. Y avanzando en la experiencia, dices, bueno, acepto que las cosas sean grises, ¿no? Hay... Para lo que no estamos en absoluto preparados es para que las cosas sean blancas y negras al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco sobre muchos de los temas que hablo o digo cosas, es mi percepción. Es decir, que yo, cuando digo que hay que invertir más en ciencia y tecnología y que además esto es muy importante para el desarrollo económico, en ese momento estoy diciendo algo que para mí es blanco. Y sin embargo, luego cuando hay preguntas que sobre esa afirmación surgen, pero, oye, ¿y los sistemas de ciencia y tecnología funcionan lo suficientemente bien para que tengamos que invertir o hay que mejorarlos antes? Y tú lo que estás hablando cuando hablas de desarrollo económico, hablas del viejo paradigma del crecimiento económico, del que por otra parte eres crítico o como... Entonces, el aquilatar lo que estás diciendo en las redes sociales no es posible. Entonces, muchas veces te expones a que lo que digas se saque de contexto y se malinterprete. Pues, por ejemplo, hace poco decían, claro, es cortoplacista el ejercicio que está haciendo Guiller porque en estos momentos de crisis económica está diciendo, no, con la ciencia y la tecnología saldremos de la crisis. Cuando yo para nada quiero decir eso. Pero, sin embargo, sí lo he dicho. O sea, sí que ha habido, y es más, es lo que muchos han entendido y es lo que está rebotando por las redes sociales. Claro, en las redes sociales no puedes escribir un artículo de 10 páginas realmente aquilatando todo lo que quieres decir y explicando. Eso tienes otros medios, ¿no? Pero la gente no los lee. O sea, tú escribes todo eso y no hay nadie que invierta el tiempo para verlo. No puedes poner una nota al pie de un tuit. Eso. Lo que quiero decir, quiero explicar esto. No, no, son 140 los caracteres y sobre eso la interpretación que pueden hacer. Y si tratas de explicarte es casi peor. Porque entras en un debate a 140 caracteres que para mí resulta dificilísimo de tal. Pues porque los otros, además, no te contestan sobre la estrategia de comunicación que tú estás tratando de tal, sino que te contestan por donde quieren. Y todo eso al final hace que, es lo que digo, que hace falta tiempo para entender cómo puedes gestionar. Y yo creo que también asesoramiento, ¿no? A mí me está ayudando mucho, por ejemplo, el poder charlar contigo y que me vayas orientando. Yo no soy ningún profesional de la comunicación. Yo soy ingeniero, me he dedicado a la gestión, organizaciones jerárquicas. Eso te da una forma de entender todo. Que yo creo que las personas que habéis trabajado más en comunicación estáis mejor preparadas para entender un poco, por lo menos para interpretar o para explicar qué es lo que está pasando hoy y cómo se puede gestionar, ¿no? Y esto, sin embargo, en las organizaciones veo todavía poca sensibilidad. En general, cuando hablas de identidad digital, cuando hablas de temas de marca personal y tal, en muchas organizaciones la gente mira y dicen, sí, esto es una fricada de estas de tal, sí, bueno, estás en esos rollos tú y... Pero yo, sin embargo, cada vez estoy más convencido que son temas que van a ser más necesarios para poder hacer, compartir proyectos, ¿no? Que es lo que al final hace que las cosas funcionen. Pod 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 Gracias por ver el video.